¿Crees que te cuente el poder de storytelling? Mira, de storytelling mucha gente habla, pero realmente en la práctica no sabemos cómo implementarlo. Te puedo mostrar algo que te va a guiar en cómo utilizarla. ¿Te interesa? Bueno, si te interesa, déjame que te cuente una pequeña historia y después te muestre cómo eso encaja y cómo tenemos que hacer para esto. Una historia real que mucha gente me pregunta a mí. ¿Cómo hice para obtener tanto éxito acá en Estados Unidos? Estoy entre menos del 1% de la gente de altos ingresos en los Estados Unidos como consultor, como empresario. Y bueno, yo si bien estudié, fui a Inglaterra, estudié en la Universidad de Manchester y después me vine a la Universidad de Harvard. Pero te digo una cosa, no me fue fácil. Cuando me voy de Inglaterra, me vengo acá a Boston, fue durísimo, durísimo. No tenía dinero durante todo el día, no tenía dinero, o comía, o almorzaba o cenaba. Entonces tenía que decidir porque estaba ahorrando. Argentina, yo originalmente soy de Argentina, hizo default. Es cierto, Argentina entró en default. Entonces no se podía entrar y sacar dinero. Imagínate, yo estaba viviendo de allá, no tenía tiempo, estando en la Universidad de Harvard por un año y medio, escribiendo toda mi disertación, trabajando toda la parte de negociación. Mira, me fue, pero es extremadamente difícil. Y te lo cuento para que veas, porque muchas veces la gente no se da cuenta, pero estaba muy cansado, estaba muy, muy, muy cansado. Y terminé, y lo que tenía que terminar aquí en Harvard, y de irme de Nueva Inglaterra para hacer mi doctorado. Y cuando pensaba en irme de Nueva Inglaterra, hacer el doctorado, ya tenía 30 años. Y yo te digo, bueno, voy a seguir siendo estudiante, tres años más, cuatro años más, hasta cuándo. Con todo ese sueño de dejar de ser inmigrante, viste, Argentina colapsaba, teníamos esto, siempre había problema. Y digo, bueno, ¿por qué no puedo establecer una familia? ¿Por qué no puedo ganar dinero? Yo viví en una familia donde vivíamos bien, pero, viste, mi padre este que te dice que el dinero no crece en los árboles, ¿no? No sé si te ha pasado. No sé si te dice eso. El dinero no crece en los árboles, que te crees. Apaga la luz, apaga esto, apaga lo otro. Siempre, ¿no es cierto? Que esto, el auto, este, que había amigos que se me reían por el auto de mi padre, ¿no es cierto? Y es duro, y es duro. Y estoy acá en Estados Unidos, logro estar acá. Y digo, bueno, bueno, voy a trabajar, a ver si empiezo, ¿no es cierto? Y trabajo el primer año, gané menos de 5.000 dólares. O sea que acá, para vivir en Estados Unidos, imagínate, entonces ya estaba para atrás, ¿no? Pero te digo sinceramente, todo el segundo año también. Entonces, este, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a Argentina o no? No, no, no. Viste, estaba con todo ese dilema. Con todo ese dilema de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿No podía vender? No podía hacer esto. ¿No es cierto? Quería llegar a algo, ¿no? Y no, este, es muy, muy, muy difícil. Llamaba con la gente y dice, no, bueno, ¿Viste cuando hablas con la gente y que no querés decir lo mal que estás? ¿Viste que te sentís por dentro totalmente un perdedor? Y vos decís, no, bueno, estamos así, que va a funcionar esto, que va a funcionar otro, que este otro emprendimiento, que estamos tratando acá, que esto, que lo otro. Pero no vendo nada. Soy como profesional, viste, la gente pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Y yo soy consultor, soy negociador. Me da vergüenza. No sabía qué decir, no sabía cómo, este, te dolía muchísimo. Como consultor, vos sabés como, claro, vos ves que no estás ganando, vos ves que en la empresa no está entrando nada de dinero. Pero, entonces, ¿qué haces? ¿Te da vergüenza decir o no? ¿Te da vergüenza decir que sos negociador, que vendés, que hablas con la gente? ¿No es cierto? Y eso te afecta a uno, te afecta personalmente. Vos empezás a pensar, bueno, pero ¿quién soy? ¿Por qué? Bueno, estudié en Inglaterra, estudié acá en Harvard, estudié, estoy trabajando y todo. ¿Quién quiero ser? Porque al final, si esto es la vida, es esto que tengo que seguir así, ¿no es cierto? Estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo bien? ¿No es cierto? Con las personas que trabajo, no me pagan. Cuando voy a pedirle que esto lo otro, los clientes con problemas, el proveedor que no, que si no pago esto, que si no pago lo otro. Y no sé cómo, yo estudié tanto sobre negociación y sobre clientes y sobre liderazgo, pero no sé, no lo puedo ver, no lo puedo ver, ¿no? Y bueno, estoy un día así caminando y empecé a caminar cuando iba hacia el banco, ¿no? Y estoy caminando y veo una persona que probablemente haya salido del banco, lo veo, ¿no? Lo veo con un auto espectacular, Mercedes Benz espectacular. Lo veo así, pero vos viste a esa gente que ves el saco, que veía así de lejos como que, como el reloj, viste, como que, oh, por Dios, viste, calculo que el reloj tiene que valer 3, 4 años del pobre sueldo que estaba ganando, ¿no es cierto? Y viste, cuando te das cuenta, la ropa, el traje, los zapatos y todo en el teléfono, ¿no es cierto? Toda la vida le sonríe, todo. Y bueno, y no sé, no sé, miré así, miré y dije, pero... Y agarré y corré. No sé, agarré y empecé a correr. Empecé a correr para, porque no quería que se suba al auto y se vaya. Empecé a correr, empecé a correr y voy por la ventana del costo. Le digo, pará, pará, escúchame. Imagínate, con mi acento, el tipo dice, bueno, ¿qué le pasa, viste? Un crimen, no, 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 perdón, 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 perdón. O sea, ¿te puedo hacer una pregunta, te puedo hacer una pregunta? Y el tipo, viste, mira, sí, viste, dice, sí, viste, sí, ¿qué pasa, no? Entonces, el tipo, un tipo grande, bien vestido, pero muy bien, una apuesta. Le digo, mirá, le digo, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, estoy tratando de vender, estoy tratando de hacer esto, quiero tener una familia, ya tengo más de 30 años, vengo estudiando, no sé, soy, fracaso en todo, si bien soy bueno estudiando, pero, pero no sé cómo, no sé cómo hablar con la gente, no sé, porque los clientes me dicen que no, los proveedores dicen que no. Un tipo, el tipo mira, ¿no? Y dice, viste, como diciendo, viste, yo, yo, me agarraste de psicólogo, ¿no? Y digo, perdona, perdona que te diga esto, pero te veo, vi el auto tuyo, tu ropa, el teléfono, el reloj, ¿no es cierto? Y estás contento, quiero estar contento, no sé qué he hecho mal en la vida. Y el tipo me dice, bueno, dice, no sé, a ver, sentate, sentate, me vio bien, viste, entonces me siento y dice, bueno, mirá, dice, agarra y dice, a ver, mirá, y saca, y saca la copia de este libro. Saca la copia de este libro y me dice, mirá, dice, este, yo creo que por lo que vos me contás, este libro te puede ayudar mucho. Digo, uy, bueno, es de Harvard, le digo, yo, si yo estudié acá, Max, si yo, 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 yo estudié este libro, yo lo conozco. Dice, bueno, mirá, dice, te voy a decir una cosa, si no lo leas todo de golpe, yo quiero que vos leas 20 minutos del libro y otros 40 minutos veas cómo vos lo implementas. Yo estaba así. O sea, vos, agarrá 20 minutos y implementalo. Y vas a saber cómo ir y trabajar y convencer a tu cliente. Vas a saber cómo ir y hablar con tu jefe, con tu socio, con la gente con la que estés trabajando y convencerlo. Vas a saber cómo coordinar con los proveedores lo que podés y lo que no podés. Y bueno, aquí está. Usted fíjense que estuvo en la pileta, estuvo en todos lados. Este libro, en todos lados. Y me lo comí, lo leí, lo leí, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Tal cual, ¿no es cierto? Empecé a leerlo, empecé a implementar, empecé a trabajar. Después de tres años, agarré, empecé a buscarlo, empecé a ir a buscarlo hasta que lo encuentro. Digo, gracias. Dice, quiero agradecerte. ¿Cómo te puedo agradecer? Y mirá, no solo este libro, sino lo compré en tapas duras, está en castellano. ¿No es cierto? Y después, bueno, todo lo que era del autor, Max, todo lo que es del autor, acá está. Todo lo que es del autor, lo podés ver. Todos los libros, no te voy a decir, todo lo que es del autor, Max, me lo comí, me lo comí, empecé a trabajar, empecé. Todo esto, ¿por qué? Porque salí adelante. Y pedí una cosa, esto no es solo para nosotros, para la gente nuestra de acá de YouTube. Quiero compartirlo con vos. Quiero compartirlo si realmente es algo que te interesa, ¿cierto? Y quieres ver, no solo lo contacte a él, sino contacte al autor, a Max, que puedes ver la foto. Yo estoy acá con Max, me fui a Boston, lo contacté. Y ahora, en esto, voy a poner un link acá abajo. ¿Por qué? Porque quiero compartir esto, quiero compartirlo con vos. Quiero agarrar y quiero darte, ¿no es cierto?, una copia del libro. Voy a poner un link para que tengas tu copia del libro. Yo, te digo, sinceramente, por ahí como que no me gusta leer mucho. Si bien tengo muchos libros, pero me encanta escuchar cuando estoy haciendo gimnasia, cuando estoy caminando, cuando voy en el auto. Entonces, hice, con el micrófono mío, hice una copia, ¿no es cierto?, del libro y la grabé. Después, muchas veces, ¿viste cuando el libro lo ves todo y realmente te cuesta captar? Yo hice un resumen de lo que realmente lo fui implementando y cómo fui utilizando todo este libro para lograr el éxito. Te lo voy a poner acá en el link, lo voy a poner. Y para que no les gusta, ¿no es cierto?, leer por leer, porque mucha gente somos así, que no les gusta leer por leer. Tenemos que tener un sentido. Yo hice, de cada capítulo de este libro, de cada capítulo, ¿no es cierto?, está todo marcado, todo de capa. Yo hice un resumen como un to-do list, una lista de lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, lo contacté al profesor, lo contacté, le dije, le expliqué la transformación que tuve, ¿no es cierto?, y cómo lo quiero compartir. Bueno, estuvimos charlando, hablamos, nos enviamos e-mail, y quería, acá, para las primeras 50 personas, que vayamos todos a Boston, que vayamos todos a Boston, a un salón, ahí cerca, en Cambridge, ¿no es cierto?, en Boston. Vamos a ir a tener toda una tarde, a trabajar y a ver, y que él nos explique distintos puntos del libro, pero únicamente para las 100 primeras personas que se inscriban acá abajo. Para eso, ¿no es cierto?, esas son las 100 primeras, ¿no? Entonces, por eso te digo, que la transformación está, tenemos que buscarla. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la historia? ¡Buah! ¡Qué cosa rara, ¿no? ¡Es todo mentira! ¡Es todo mentira! ¡Es todo mentira! ¡Es todo mentira! Yo lo conozco muy bien a Max, porque fue profesor, ¿no es cierto?, pero quería contarte la historia, quería ver qué sentís en esa historia, ¿qué sentiste?, ¿cómo viste lo que te conté? ¿Tenés ganas de comprar el libro si lo compraste? Si lo compraste es muy buen libro, ¿no es cierto?, pero, este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te agarré, cómo sentiste lo que te decía? Analicemos lo que acaba de pasar, ¿no es cierto?, porque esto, todo esto quería mostrártelo, ¿no es cierto?, pero analicemos esto. En mi libro, hace años, ¿no es cierto?, que hace más de siete años que venimos trabajando sobre la historia, este es mi libro, ¿no es cierto?, que hablas que en mi libro nunca temas negociar, es cómo contamos historias, cómo trabajamos con la historia para convencer a la otra parte a que me escuche. Y vos me escuchaste, y no quiero que te enojes, lo hago a propósito, como para captarte, porque mucha gente, y estoy cansado, dicen, bueno, pero ¿cómo ponés la historia? Y no comprenden el valor que tiene esto. Muchas cosas que yo te dije son totalmente ciertas, y las vivo de acá. Pero que el consultor, no hubo ningún consultor. Yo lo contacté a Max para que hagamos esto, no hubo nada, ¿no es cierto?, pero sí está la historia que quiero comunicar. Viste cómo con la historia aprendiste, empezaste a tomar nota, ¿no es cierto?, y todas las semanas hago un masterclass acá en el Instituto de Negociación, en Zoom, donde justamente hablamos de las distintas técnicas, tácticas, de cómo nosotros podemos mejorar contando historias, cuál es la historia, ¿no es cierto? Yo te digo, si en este video yo te puedo vender algo que yo no vendo, porque yo no vendo el libro de Max para nada. Si yo te puedo vender algo que yo no vendo, imagínate lo que vos podés hacer con algo que vos vendés. Las historias que podés armar, ¿cómo podés compenetrar y cómo podés hacer que la persona tome atención? ¿Querés que te dé el secreto? ¿Querés que te diga lo que yo hice? Te lo doy acá, te lo muestro acá. Esa es mi promesa, te muestro qué acabo de hacer. Mirá lo fácil que es lo que acabo de hacer. Esto es, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es? Un personaje, yo soy el personaje, yo me pongo en el personaje, pero yo hablo de una necesidad. Cuando yo hablo de una necesidad y un problema, ¿vos te diste cuenta de que yo estoy hablando de un problema y que vos lo, 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 viste, negociar con clientes, no lo tenés o no, negociar con proveedores, este, obtener más dinero, ganar más, es un como, hay un, hay algo ahí que, que vos, que vos sos parte de ese personaje, ¿no? ¿Y qué dice? ¿No es cierto?, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto?, es no lograr ese objetivo, esa parte de vida que uno quiere. No, eso te lo estoy dando. Ah, entonces te cuento esa historia. Luego, se encuentra con un guía. ¿Quién es ese guía? Ese guía es esa persona, yo te presento a esa persona que no la conocemos, ni siquiera apareció unos minutos ahí y nos dice, mirá, dice, acá está, te doy este libro, tomá, llévatelo, te regalo. Lee, pero, te digo, lee 20 minutos, implementá 40 minutos todos los días. En un año, tu vida va a cambiar. Acá está la guía. Y mirá, el plan. Acá está el plan, ese es el plan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjate qué corto que es. Qué simple que es. Y está el llamado a la acción. Vos lo ves ahí, está el llamado a la acción. Esto lo hace Hollywood. Esto es lo que te estoy diciendo, es lo que hace Hollywood. Para convencerte a vos, para convencerme a mí. Es lo que yo hice para convencerte de que este es el libro que vos tenés que comprar. Y está en castellano también. Acá está. Está en castellano. Yo lo tengo en todos lados porque yo lo adoro, Max. Es brillante. Max es brillante. No le estoy diciendo que lo compres. Cuidado. ¿No es cierto? Fíjate acá lo que estoy diciendo. La llamada a la acción. Eso genera como resultado que un éxito o un fracaso. Es exactamente lo que nosotros venimos trabajando hace más de siete años en Nunca Temas Negocial. La empática historia persuasiva. Con empatía nosotros contamos una historia que contacta y persuade. No te persuadí. No te influencié para que lo compres. Pues fíjate, mira, para ver más sobre esto, para entender más lo que está, que está en el capítulo 3 de mi libro. Acá del libro. Estamos viendo del libro. Capítulo 3. La otra parte también del capítulo 3. Pues fíjate, la estructura de Hollywood. ¿Qué es lo que hace? Habla del personaje. Te dice la necesidad. Tu necesidad. Yo te hablé a vos. Yo decía mi necesidad porque yo era. Pero psicológicamente vos estás. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta cómo yo puedo contar. Fíjate cómo la conté. Fíjate cómo conté algo mío que mucho es real. Porque no me fue fácil obtener éxito en los Estados Unidos. Para nada. Y los dos primeros años fueron dificilísimos. Pero vendí. Y empecé a vender, a vender, a vender. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar y a entender cómo conectarme. Qué es lo que te estoy ofreciendo ahora. Si quieres comprar mi libro, ese sí te diría. Es decir, totalmente comprarlo porque te va a ayudar. Es como que hay gente que le gusta trabajar duro y descubrir todo. O hay gente inteligente que en vez de trabajar tan duro, ¿no es cierto? Paga por el trabajo de otro, ¿no es cierto? Y imagínate, ¿no es cierto? 10 dólares por años de trabajo que me han costado miles y miles de dólares. Puede ser un buen negocio. Entonces vos fíjate el problema. Te hablo del problema. La empática y la historia persuasiva, que es el método nuestro, te habla del problema. Entonces, el personaje habla del problema, que no tengo dinero, que estoy fracasando, que no sé cómo contactarme. Hollywood habla de una guía. Bueno, nosotros la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? El llamado a la acción, el pedir. En negociaciones, pedir. En Hollywood te hacen el llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción? Hicimos, te hice el llamado a la acción. Mirá, yo soy el guía. Léelo. Léelo todos los días, 20 minutos, esto. Te doy el llamado a la acción. Te hago un plan, ¿no es cierto? Un plan para que avances. El plan es negociación. Es los resultados. Cómo yo te muestro los resultados. Pero los resultados para que vos, porque todos comparamos, la gente compara. Entonces yo me estoy comparando. Entonces yo veo que mis resultados van a ser buenos comparándome con alguien. En la negociación es donde yo voy a cerrar. Y de ahí voy al fracaso, que es el no arreglo. Cuando no hay arreglo, hay un fracaso. Y eso me da miedo. Es justamente por eso, ¿no es cierto? Uno de los temas más importantes que más de 7000 ejecutivos han comentado es el tema del miedo que da la incertidumbre a la negociación. Y de ahí voy al éxito. O en negociación, ¿no es cierto? En la parte empática y historia persuasiva es escribir su éxito. Escribir el éxito de la contraparte. Porque eso te ayuda a negociar. Eso te ayuda a implementar. Eso te ayuda a lograr atraer más a la persona. Y a cerrar mejores acuerdos. Por ahí no nos damos cuenta de que uno de los mejores secretos para yo cerrar el acuerdo es mostrarle al otro lo bien que lo está haciendo. Acá te lo muestro mucho más simple. Lo muestro comprender, empática y historia persuasiva. Esto es exactamente lo que yo hice. Porque si vos compraste este libro, si compraste el libro de mi amigo Max en Harvard Business School, ¿cierto? Es porque vos me seguiste. Hablé de tu necesidad. Hablé de tu problema. Interpreté el dolor y empecé a trabajar con el dolor para darte una propuesta. Te hice un llamado a la acción. Te pedí. ¿No es cierto? Y te mostré, comparé los resultados, cómo fue. Vi el no arreglo si no hacemos esto, qué sé yo. Y te voy a seguir con ese dolor. Pero por eso no es tanto. Y yo te enumeré varias cosas. Como por ejemplo, si no te gusta leer, yo dije, oh, bueno, a mí no me gusta leer. Te estaba diciendo a vos. A mí me encanta leer. Te estoy diciendo a vos. Acá tengo el audio. Acá lo filmé con este micrófono. Te estoy diciendo, bueno, yo tengo un resumen para traerte, para traerte. Porque no es la oferta, perdón, no es el producto lo que vende. Es la oferta que yo te estoy haciendo. Esa comunicación, ese resultado. ¿No es cierto? Cuando yo te hago la propuesta y yo te hago ese resultado, yo te estoy mostrando todo eso. Y ese arreglo es el que vos decís, no, yo tengo que lograr esto. Lo podemos hacer en todas. Con un proveedor, con un cliente, con un socio. La empática que estoy de la persona hace es justamente cómo yo puedo captar la atención por una hora, ¿no es cierto? De una persona o 15 minutos como duró, 10 minutos duró, ¿no es cierto? Para que compre, para que vea hacia dónde estoy y que vayamos ahora discutiendo los buenos. Bueno, no, mirá, sacame el libro. Cuando ves el precio, sacame el libro, saqueme esto, lo compro en Amazon. Vos entendés la idea. El tema está ahí que es mágico. Hoy en día tenemos, yo veo en YouTube, veo un montón de historias tal, historias tal, pero no saben lo que es historias tal. No lo han hecho. Yo tengo más de 500 millones de dólares trabajados y hemos hecho y lo hemos trabajado y lo hemos invertido y lo trabajamos con los clientes. Mirá, hagamos esto, hagamos lo otro, lo otro. Y lo desarrollamos de esta forma. Porque vos sabes que cuando yo estaba hablando, yo no hablaba de mí, hablaba de vos. Vos sos el héroe. Entonces, en toda negociación, acuérdate una cosa, vos sos el guía, sos el líder de la negociación. La contraparte es el héroe. Porque si vos lográs que la contraparte sea el héroe, es tan fácil vender como te acabo de vender. Es tan fácil que cerremos el acuerdo porque lo cerramos o no. O no, el acuerdo lo cerrás. Vas al link acá abajo, viste, y está todo. ¿Por qué? Por la forma en que te conté la historia. Y fui trabajando, fui tocando cada uno de esos puntos. Te invito a hablar en serio, a que veas acá. ¿No es cierto? Estas son las 13 etapas de la empática historia persuasiva. Es comprender la necesidad del problema. Es planear la propuesta y el pedir. Y es cerrar resultados, arreglo y escribir. ¿Por qué te invito a que veas esto? Porque mucha gente, ¿no es cierto? Como dice Kobe. Mucha gente trabaja duro, 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 pero nunca afila la cadena. Nunca afila. Kobe dice, hay mucha gente que corta, corta, corta. Y cuando se desafila la sierra, la cadena de la motosierra, siguen cortando. Y vos le decís, che, tenés que afilarla. No, no tengo tiempo. Gran error. Afila tus conceptos de negociación. Afílalos. Fíjate qué cosas mejores puedes adaptar a tu venta, a tu negociación con proveedores, a tu negociación con los socios, las historias. Acá en el libro te voy a mostrar cómo contando historias vas a perder el miedo. Vas a dominar la negociación. Vas a estar adelante de todos. Vas a estar un paso. Estamos a un paso de lograr el acuerdo. ¿Quieres estar a un paso de lograr el acuerdo? Te ofrezco este libro. Acaba de salir. ¿Cierto? Mucha gente, mucha gente es nueva. Obviamente, vos sabés lo que es Amazon. Está inundado de gente. Y hoy en día todo el mundo habla. Pero este libro tiene 26 años detrás. Trabajando y utilizándolo. Tiene más de 10.000 negociaciones. Es lo único que yo me dedico toda mi vida. A negociar. De los 9 años que aprendí qué significa esa palabra. Puedes estudiar sobre mi vida. Pero te digo, este libro te va a enseñar cómo utilizar la historia. Cómo vas a utilizar todo esto. ¿Para qué? Para lograr mejores acuerdos. Porque eso es lo que queremos. Lograr mejores acuerdos. Y espero que hayas visto en práctica. Y perdoná que te haya hecho ese truco. Pero ese truco es a propósito. Para que veas. Porque mucha gente me pregunta. ¿Pero cómo es el tema, Pablo? A ver, pero dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Acá está el ejemplo. El ejemplo está. En que te acabo de vender el libro. De mi amigo Max. De la Universidad de Harvard. De una forma. De que vos. Ahora te das cuenta. Que yo hablo de este libro. Y de muchos libros de negociación. Todos los martes. Pero este libro lo quisiste comprar. ¿Por qué? Porque tenía algo especial. Te conté una historia. Entonces, planea una historia. Te invito a que ya mismo veas acá. La empática historia persuasiva. Porque ya tenés una introducción. Ya te das cuenta. Cómo trabajar con esto. Porque el que sabe conectar. El que sabe entender para ser entendido. Es la persona que está a un paso del acuerdo. Lo estamos viendo. Ya mismo vayamos a ver este video. De empática historia persuasiva. Y cómo lograr conectar con la gente.